En Yautetec somos respetuosos y vamos a respetar lo que marca el semáforo. Si el semáforo está en verde, habrá carnaval. Si el semáforo pasa a naranjado o rojo, lógicamente que tenemos que suspenderlo. Pero por lo pronto, si estamos en verde, habrá carnaval, ya que esta fiesta sirve para la reactivación económica del pueblo. Y ojalá y llegamos a la voluntad de Dios, ojalá que se logre controlar la pandemia con las vacunas y logremos tener la anunciada fiesta del pueblo.